Es verdad, pues reprimamos esta fiela condición, esta pobre, esta ambición, por si alguna vez soñamos, y si haremos, pues está en un mundo tan singular que el vivir suele soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey, que es el rey, que vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, este aplauso que recibe el prestado, en el viento escribe, y en ceniza le convierte la muerte, de dicha fuerte. Hay quien le quiera soñar, y ha de despertar, en el sueño de la muerte, sueña el rico de su riqueza, que más cuidado lo ofrece, sueña el pobre que parece, su miseria y su pobreza, sueña el que amenaza empieza, sueña el que agrave y ofende, sueña el que afuera y pretende, y en el mundo en conclusión, todos sueñan los que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, en esta prisión he cargado, y soñé con estado mal y supero me vi. Que es la vida, un creyente, que es la vida, una ilusión, una sombra, una pintura, y el mayor viene al pequeño, que es toda la vida de sueño, y los sueños son.